Dame 1500 bolas y te lo devuelvo y pues, como él es buen amigo me lo devolvió, por 1500 bolas pero me lo devolvió. Ya empezó la match gente, Thunderbolt, Thunderbolt, contra Ranger, uy ahora usa... Ah, Bowser Jr, ahora usa Bowser Jr. Pura diversión esta match man. A Thunderbolt yo lo conocí que él no usaba a Youngly, él le ganó a Porky en un torneo de... El último en el mundo. Sin paja le ganó a Porky. En el torneo de los teles, que ganó un tele. Saludos a la audiencia. No he tocado nada yo. Olo viene aquí a sentarme al stream, es mi único trabajo. Están preguntando por controles de tele y Randy por acá los controles de ellos. Hay que respetar tu general. Ey, ya lo sé todo. No. Saludos a Randy que nos está viendo. ¿Desde dónde? Porque no miro. Ey que buen tech de parte de Ranger. Saludos a Elkeyleo que nos está sintetizando acá gente. Elkeyleo hizo una donación de 200 dólares. Qué grande hermano. Bueno. Como dices Leo, ah todo para Soto. Ah ok. Excelente. Para la vigilia. Para la vigilia. Porque ya pasó mejor vida Porky. Porque está metiendo ahí su fondo de la universidad madre. Sin que la mamá sepa. Sin que la mamá sepa. Sin que la mamá sepa. Claro, imagínate que tu mamá te es para pagar la universidad. Y vos usas ese dinero para la vigilia. Es Porky man. Es Porky man. Es Porky man. Ey pero vemos que va a igualar el asunto acá. Thunderbolt. Nuevo, bueno no tan nuevo. Pero no viene mucho a torneo. Pero demuestra que si tiene nivel ahí. Papeando a Ranger. Cabal. Ranger con uno de sus mains. Viene el mejor amigo de Dante. Contra el de Tiran Spameros. Llevo mi bestie. Es Nick. El más grande de la comunidad literalmente. Pero bueno gente. Vemos esta batalla de spam. Tocando por su vida. Lo hunde vamos a ver. No hombre. Diste más show de los dioses. Vamos a otro. No, ya. Sobrevive. No se canso. Buenas, buenas, buenas. Ahí tenemos a Chrome saludando. Carrito, Carrito. Ay no hizo el spike. Bueno murió. No hombre. Por pegar ese backer. Se volvió. Un poco innecesario. Uy la corona le pega. Uy agarró la corona. Qué paga. Nuestro viewer más leal más literalmente. Literal man. Es más siempre está madre. No se yo. Yo pensé que era el turco. Lomba. Pero no, no es él. Ya ver el turco viendo Smash madre. Para apoyarlo a ustedes. El turco ahora yo lo veo al hijo. Uy lo salvó eso. Uy. La panza. La lengüita ahí. La lengüita. Un lengüetazo lo mandó para hablar. Reprochazo y ya. Mi miedo. Chaval. Ey no le flotó a nadie esas cosas. Opina. Opinaban de que. Que sería una tragedia. Que Porky no vaya a la vigilia. Sería lo mejor que le puede pasar a la industria. Que Porky no vaya a la vigilia. Yo le hice. Yo le hice un comentario bien basura a Porky. Que darle a la corona. De la tira. Uy. Están papeando a Reñalos. Están haciendo rebotar por todo el stage. Que le tire los B. Bueno no quiere ganar. No quiere ganar. A grab para atrás. Un poco más DI eso. Spike. No pague. Es que no pague. Bueno. No entierra. Muerto. Hay DI de malo Garber. Es que tiene carrito mira. Exacto. Pesa más el carro. No pasa. Ya él no quiere agarrar. No tiene que dejar agarrar ese hombre. Y quiere ganar no tiene que dejar agarrar. Eso. Uy. Ha visto la. Ha visto la remontada. Que creo en la remontada. Mira como hicieron la remontada. Le pegó la bola de cañón. Uy. Perro. Pusieron a esclava Remix perro. Uy. Ya bufiaron acá. La lingüitada otra vez. Uy. Se salvó. Se salvó. Se salvó. Uy. Falló la panza con el dash attack. Ahí lo tiene. Tiene que buscarlo. Uy. Sí. Va para abajo. Uy. Se salvó. Uy. Se salvó. Uy. La pensó Ranger. Ahí era el dash attack. Lo engañó. No sabe qué hacer Ranger. El backer. Que peguen a Galo estos muchachos. El backer. Excelente. Uy. Al fin. Punto para atracción. Thunderbone. El Goti Thunder. El Goti Thunder. Thunder Goti. Como te decía maje. Que Porky vaya a la vigilia. Es una tragedia. ¿Por qué? Yo le hice un comentario bien basura a Porky. ¿Por qué? Yo le dije. Maje. Si no le ganas. Ni siquiera. El más malo. A los majes de acá maje. El más malo. ¿Por qué pensás? Ajá. ¿Por qué putas pensás. De que le vas a ganar un maje. De otro país ma. Que. Es top. Uno. Dos. O tres. De su puto país ma. O sea. Que vos estás siendo. Hasta muy realista. Si. Y el maje vos lo me dijo. Le voy a ganar a Perro Guasac. Y no dicen que Perro Guasac es decente también. Por qué dice que le va a ganar a Perro Guasac ma. Arroba 45 le dijo a Porky que le pagaba 200 dólares. Si le iba a chapear el solar. Adivinen su respuesta. Cabal. Ellos no se creen arroba 45. El. El. El no trabaja con. Con cosas así de. De gente humilde dice. Que. Que basura. Si no es lavar pistos no. Si no es lavar pistos no. Si no es lavar pistos no. No lo conoce dice. Y por eso le cancelaron la cuenta de tweets va. Ey. Ey. No me deje Chrome como anda. Ey mira Thunderbolt. Flow porta mas eh. No. Anda un flow ahí de porta mas eh. Y comien a rapear por si. Poneme ahí la cámara. Ay la bestia mas. Ey mira a bestia mas. No quiero nada. Puede irte a la cámara mas. No va mas eh. No estoy haciendo nada. Estoy chambeando. Páguenlo. Y seis. Trabajando y hago. Gracias. Este. Este próximo es mi último mes. Porque fue. Tradicia por dos meses. Preaviso de dos meses. Si pero yo me quiero llevar todo el pistolo. Yo quiero dejar pobres empresas. No yo se. Pero o sea. Tantos meses no creo que. No pense que fuera asi de. Tengo dos y medio casi. Dos años y medio trabajando ahí. Bueno. Ponete a pensar que. Personas como KingKRu. Le puede ganar a EUSA Junior. Un EOS tan malo que. Cabal. Tienes que cambiar a tu main pues. Y es de amateur man. Si reñes no amateur man. Si reñes no amateur man. Soy de poderos. Voy a tirar amigo en el yo. No es mi main. Buen punto. Es cierto. Uy. No. Te regale. Bueno. Chilena. Chilena. Golazo. Porque esta gritando como loco. Hey. Yo quiero ver a. A Moya contra Roa. No. Puede ser Roa. Subí una historia. Mira aquí. Me la respondió. Bueno gente. No puedo dar el nombre. Pero. Vuelve el Lore gente. Vuelve el Lore de. Comandante. Cabal. Comandante. El comandante. Me acaba de escribir ahorita. El sabe que esta proximo a venir a. A nuestra tierra. El sabe que viene. Viene a. Abusar. De muchas Texans. Es más. Abusar de. Los. Porque a los dos. Literal. Ed, Ed y Eddie. Cabal. Pero bueno. Vemos que estan buffiando aca. Trajeron el agua. Trajeron el agua. Trajeron el agua porque. Freddy trajo las donas. Y dice que las va a regalar. Cabal. Que me las trae. Freddy con su camisa de. Yeah mira Soto esta mamado. Mas de Soto. Soto con 7. Eyyy. Le hicieron backer a Ranger cuando el queria gimpear. Cabal. Le sacaron la lenguita a Ranger ahi. Bajer Opti. Uy si. Upper quiero decir gente. Un saludo para N7. Ey N7 mi papa. El papa de todo San Pedro. Vemos a Ranger cagado gente. Y es un amateur. Cabal esta tirando todos sus poderes ahorita. Le hizo un jablock pero no le funcionó. Haciendo jablock ahi pero. Vemos a Thunderbowl ahi. Que ya esta buffiando no tiene salto. Uy se agarro. Casi le deje roll. Opti. Opti. No pasa nada. Upper. Perl. Nada. Esta tirando ataque a los locos. O esta jugando big inteligente. No se. Tal vez estupido yo vaya. Mucho disculpa para vos pero. Te murio ranger. Uy no. No hizo B. Uy lo grab. Yo pense que era un forward match ahi. Uy. Deja de leer mira. Uy. Chilena. Nada. Y Upper lo hace gente. Que jolo con tu main podepa. Solo con el main. Y casi no puede. Y baneando maje de remate. No mas triste bro. Sian amateuro. Como cambio cam. Es porque maje esta cambiando cam. Yo no se como se cambia bro. Que pasa si hago esto. Como lo pones. Es que es allá a la izquierda de arriba. Oh. Soy estupido pues. Tonto yo vaya. Tonto yo. Que queres. Miren gente. Freddy robando controles. Aqui podemos ver a todo mundo. Yo veo que a ustedes les interesa ver a todo mundo. Miren ahi esta de maje. Ahi esta si otro maje. Pero te va como con lag boy. Esta conectado con maje. Cuida mucho pero. Como es po. Espere que no se cual es la escena. Esa mera. Esta eh. Que estas haciendo Dante. Cual es? Esta? Esta la main game. Lo logre lo logre. Dante probando que el estudio todas las carreras posibles. Cabal. Lo logre lo logre. Solo le falta ingenieria nuclear. Literal. Deja no la saco porque. Solo esta Tegu. Solo esta Tegu. Solo esta Tegu pero no la saco. No lo logre lo logre. Vamos a ver. Bueno vamos a Downing City. Bueno no es Pokemon Stadium. Dante viendo el cheatpost de. Veo a Soto trabajando. Veo a Soto trabajando. Veo a Soto a. A Lazlo. Que esta trabajando. Un saludo para el primo. Y Lazlo viene vos. Y los dey. Atropellaron a Ranger Mira yo hice una pregunta en el grupo Y no me respondió a quien etiquete El que queda 17 Wow El que queda 17 en los rankeados Le pegue a dos personas ahí La verdad que el otro no se quien es El top 1 que queda 17 en los rankeados Y el otro que dice que va a ir a top 8 Y no queda El que queda 17 en los rankeados es Ed y Darkster Los top 1 Que quedan en 17 en los rankeados que van Y uno que es top 1 para el Summit Le están clavando Birba Administración gente Manden ahí sus donaciones para que no pase esto Gracias por la donación Pero no pasó eso El back Valladares El back Valladares El back Valladares ahorita está allá encima Rooftop Pidiendo el corte más caro que tiene el Chef Kilgore El cabal no joder Estoy harto de que me hagas anuncio de My name is shit Bright Kilgore A mi hijo se me salen anuncio de De una mierda de Python Ah los cursos Si cursos de Python ¿Quieres aprender Python en Diceo? No 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 agarren los cursos de Python mierderos Pero por qué lo probaste lo probaste Yo soy el maje ya estoy a pie que no hagas anuncio ¿Alien aquí el maje está a pie? Ranger Ranger que está a un truco Porque está a 90% y a última stock Thunderbolt está ahí jugando tranqui Y está al... El maje está... 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 El maje está escuchando la de Maroon Fall Si... El maje está sudando pero... A pura atropellada le va a ganar Murió Ranger El juego de la toalla ahorita Mirá, mirá cómo muere, mirá cómo muere Le va a crear el lobby Offmatch Ah, no te perdono Vamos a ver si lo atropella Si lo atropella es muerte gente Se lo atropella con el culo del carro va Y creo que eso lo va a buscar Vamos a ver Busco un backer Dante, aquí te quiero preguntar algo man Para vos que es un robo Y que es un comeback man O son los mismos Si podés explicar con tus propias Por favor Si te matan En... En... En menos de 30 No, menos de 50 Es un robo para mí Ajá Y lo contrario es un comeback man Si te matan ya por 60 y cosas ahí Ya es un comeback man Pero sabes quién no cree en los comeback? ¿Quién? Yo Porque Ranger no va a ganar ahorita Mirá, 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 mirá Y si gana Ranger no te da una dona a los topos Cabal Bueno gente Ganamos la dona Bueno, ganamos la dona No sé cómo es la cámara de aquí No vieron el popo Ahí vemos a un pobre indigente Que piensa que va a ir a la vigilia Cabal Ganó porta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!